Dele, métele, 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 métele. Hola, hola amigos del Diario Extra, yo soy Joana Vivero. Yo soy Harry Noles, un gusto, un gusto que hayan venido a visitarnos, gracias. Chicos, cuéntenos, ¿cómo se hicieron virales? ¿Cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta que fueron virales? Bueno, la primera vez que nos hicimos virales fue con un video que hicimos yo y mi esposo. Ya, ¿hace cuánto tiempo y ahora que empiezan en las redes sociales o están en redes sociales? Bueno, yo comencé desde que mi hija tenía... Yo comencé desde que estaba embarazada de mi hija. Yo no lo conocía a él, pero ya con él comencé a hacer desde que mi hija tenía dos años. Y cuando no están haciendo TikToks, ¿qué están haciendo? Hay tantas cosas que hacer, estar respondiendo uno y otro mensaje porque no se puede responder todo. Mandando uno y otro saludo porque son muchos los saludos, también no se puede enviar a todos. O atendiendo aquí, trabajando también, que también se necesita tiempo para trabajar. O sea, el tiempo es escaso aquí. Johanna, cuéntame, ¿tu sueño ir a Nueva York está cerquísima, emocionada? Bueno, yo mi sueño ir a Nueva York. Estoy más que ilusionada porque mi sueño siempre es que yo ir a Nueva York. Entonces, se me va a hacer realidad y estoy emocionada. Solamente cuento los días, día a día. Por eso que creo que se me está haciendo hasta más lejos, porque no es la hora que ya sea justamente la fecha de viajar. Bueno, ahora sí cuéntanos el truquito de tu sazón. Porque esos tutoriales de comida, ¿cuál crees que es el secreto de tu cocina? El secreto nuevo que he sacado ahorita, se llama ogréjano. El ogréjano para lavar toda clase de carne. Ese usted no le echa ningún limón, ninguna sal. Eso es más que necesario. Y la mortaza. Y la mortaza es para todo mi... Y la pimienta. Y la pimienta. Y el maracuyá con sabor a fresa. Pero mi creje en el grande favorito es el ogréjano, la mortaza y la pimienta. Y la pimienta. Con eso yo me he comido. Don Harry, ¿viene la boda o no se viene la boda? Quiero que responda esto extra. La boda, eso hay que pensarlo todavía. Ok. Ahora vemos en sus videos que Johanna tiene un talento escondido. ¿Cierto que también canta, Johanna? Sí, yo también canto. Y yo no sé por qué. A mí no me llamaron. Yo me llamo. ¿Por qué no me llamaron? No me contrataron ahí para participar ahí. Porque yo canto espectacular y la gente sabe. ¿Qué te sale mejor? ¿Qué es la canción? ¿Cuál es el sonido que te sale mejor? ¿Cuál es la canción que te sale mejor? A mí toda la canción me salen bien. A ver, para X regalándonos una cancioncita, a ver. Ay, ay, mamá. Y si mirable como su mirara. Y si igualable como la marera. Ay, qué eres. ¿Qué es lo mismo? Sí, cuál es lo mismo. Sí, qué es lo mismo. Sí, qué es lo mismo. Y si igualable. Y si igualable como la marera. Sí, muy bien. Gracias.